¿Diabetes el mayor secreto de Antonio Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Así es amigos, la vida de Pedro Infante, o Antonio Pedro, como gustes llamarlo, está plagada de misterios, está plagada de enigmas, de grandes inquietudes, controversias, lagunas, de muchos misterios. Y uno de esos misterios amigos es la rara enfermedad que le fue diagnosticada a Pedro Infante en aquellos años del México, del tiempo del cine, de la época dorada del cine mexicano. Así es, nos referimos para el momento de la diabetes, una enfermedad rara, extraña en aquellos ayeres, hoy algo común. En aquel momento amigos, Pedro Infante fue diagnosticado con esta extraña enfermedad, muy rara como te comento, y los que padecían esta enfermedad realmente eran, o que conocían de su padecimiento, eran realmente muy pocos. Entre 1939 y 1950 amigos, Pedro Infante recibió por parte de su médico una de las peores noticias de su vida. El diagnóstico de diabetes, entonces, no le llamaban diabetes amigos, le llamaban el mal de la glucosa elevada, así es. Y era considerada una enfermedad rara en el país. Para darnos una idea, fíjate nada más, en el 50, en 1950, el Hospital Juárez de México estimaba que la mortalidad por diabetes era de 0.2 por cada 100.000 habitantes. Cifra muy alejada, amigo, amiga, de los 119.5 fallecimientos por cada 100.000 de la actualidad, aproximadamente. En este sentido, amigos, los grandes amigos y amigas íntimos de Pedro Infante decidieron guardar silencio. Decidieron apoyarlo ocultando su enfermedad. Por ejemplo, personas cercanas como Miroslava Stern, como Blanca Estela Pavón, personalidades que compartieron escena con Pedro Infante, guardaron celosamente el secreto. Esto para no afectar la carrera de infante que estaba en Franco Despegue. Y es que cuando hay una enfermedad extraña, amigos, la gente se asusta, la gente desconoce y no quiere que las demás personas se enteren porque existe aquello de que me vas a contagiar, cómo se pega, etcétera. Como la reciente situación de salud que tuvimos en todo el mundo. Había al inicio muchas dudas, muchas inquietudes, mucha ignorancia. Y esto pues a Pedro Infante en su momento pues no le agradó. Entonces decidió guardar silencio. Fue tanto el secreto, amigos, que hasta posteriormente cuando presuntamente Pedro Infante se fue en el 57, es cuando comenzó a hablarse de este asunto. Y ahora en la actualidad, cuando hay ya muchas redes sociales y se habla mucho de Antonio Pedro Infante, es cuando vuelven a resurgir estas temáticas, amigos. La insulina en aquellos años apenas daba sus primeros pasos. El miedo por tener esta enfermedad se apoderó realmente del actor mexicano. Se apoderó de Pedro Infante. Además, esto le aumentó la depresión crónica que ya sufría Pedrito en determinado momento, amigo, amiga. Y es que la insulina pues tenía poco tiempo de que apenas se había descubierto. No había todavía un tratamiento efectivo. Tú sabes que la descubrió un joven canadiense de nombre Frederick Grant Banting. Y apenas estaba comenzando esta cuestión, amigos. Entonces, cuando a Pedro le informaron de esto, él tuvo acceso rápidamente a los mejores médicos de la época, gracias a su fama, a su dinero principalmente. Y los doctores le aconsejaron que la única manera de seguir con vida era con ejercicio. Claro, claro está que con una buena alimentación no había más. No había opción en aquellos años para Pedrito Infante, amigos. Entonces, te imaginas, en aquel tiempo pues Pedro tuvo que meterle duro al ejercicio, meterle duro a toda esta cuestión que además le ayudó para las películas. Comenzó a lograr una envidiable figura musculosa y esculpida. Algo que no tenían otros galanes de la época como Arturo de Córdoba, como Luis Aguilar, como Jorge Negrete. En realidad, Pedro Infante hasta en eso se los llevaba de corbata con su musculatura por esa rutina, por ese ejercicio que tenía. De hecho, su primera esposa, amigos, María Luisa León, escribió en su libro que desde que llegaron a la Ciudad de México en 1939, Pedro Infante ya traía esa inclinación por el pugilismo, por el uso de la bicicleta. Y pues cuando la carrera de Pedro empezó a despuntar, más o menos como en el 45, Pedro se obsesionó con el gimnasio, con el remo, en el lago de Chapultepec, con correr. Pero amigos, nadie sospechaba que detrás de toda esta actividad física estaba una lucha del actor contra la diabetes. Así es, amigos. Entonces, esto fue una cuestión oculta, una cuestión que la gente ignoraba, una cuestión que pues prácticamente nadie, nadie conocía. Y aquí, yo sé que te estás preguntando lo mismo que yo, es evidente, casi puedo adivinar tus pensamientos. La pregunta es, ¿Antonio Pedro también presentaba diabetes? Y este es uno de los grandes misterios, es una de las dudas que yo creo que cualquiera que conozca de esta temática se pregunta, amigos. Y es que realmente la vida de Antonio Pedro es una incógnita, es todo un misterio. Y en ese sentido, amigos, voy a permitirme leerles un relato que me encontré en el internet que habla en torno a esta cuestión de la diabetes. Voy a comentarles, miren, habla acerca de lo que te decía Antonio Pedro. Pedro Pedro, pasó cerca de 25 años en la sierra y se comenta que estuvo en la sierra de Chihuahua que solo vivía, amigos, en compañía de animalitos que se refugiaban en las cuevas en las que vivía. Y que por las noches, amigos, dice así el relato, verdaderamente pues un tanto absurdo, que las serpientes se colocaban cerca de su cuerpo, amigos, para recibir calor, pero que no lo agredían. Que comía lo que encontraba en la sierra. Ocasionalmente pasaban arrieros y le dejaban cebollas y que esa era todo lo que comía como si fueran, cual si fueran manzanas, amigos. Esta costumbre de comer cebollas, pues hasta la fecha, le quedó posteriormente, amigos. Y que en ese momento prácticamente su alimentación pues era una dieta muy estricta y que pues alejado de todo tipo de postres o alimentos que al final hacen daño, pues mejoró y logró pues sobrellevar esto de la diabetes, amigos. Es lo que encontramos en las redes, amigos, los pues relatos en torno a esta cuestión. Realmente este relato pues es un tanto absurdo porque habla de una cuestión pues algo fantasiosa, no? Esto de las serpientes, esto del otro. Realmente se desvirtúa un tanto la cuestión investigativa, la cuestión real. Pero el hecho sustancial, amigos, es que es un gran misterio. Ojalá las personas que estuvieron cerca de Antonio Pedro puedan aportarnos esta respuesta. Antonio Pedro también tenía, sufría de diabetes como sufrió el ídolo inmortal. Sin embargo, amigos, el biógrafo oficial de Pedro Infante, que es su sobrino, él ha comentado que esta cuestión de la diabetes no es real, que nunca le dio, que es una cuestión fantasiosa. Y esto choca de manera contundente con la información que tenemos, con la información que se proporcionó en el momento y que ahora se ha comentado, pero es una cuestión controversial. Aquí la pregunta central es Antonio Pedro tenía diabetes o no? Una gran interrogante, un gran misterio, amigos, que ojalá el tiempo nos dé la respuesta. Y bueno, amigos, pues solamente es lo que queríamos comentar el día de hoy en este video programa. Yo los invito a que si el video les gustó, que me regalen un like, que se suscriban a este canal. Esto es Claro Arturo Vlogs, Misterios y Más. Nos vemos en un nuevo video programa. Saludos desde Iowa, Estados Unidos. Para todos ustedes, hermanos latinoamericanos, hasta pronto. Konnichiwa.